Estamos en la localidad de Alborada, octava sección del departamento de Rivera, visitando el domicilio de la señora Lorena Gómez, quien, como tantas familias de este país, está pasando por serias dificultades. Dificultades económicas, por no poder trabajar, pero principalmente dificultades en su modesta vivienda, que en este momento está con el techo prácticamente destruido, pero vamos a darle a ella la oportunidad para que nos cuente un poquito más, Lorena, de cuál es la situación actual tuya junto a tu familia. Hola, buenas. Muchas gracias por haber venido, por esta oportunidad de llegar a más oídos, porque la verdad ya hemos tocado muchas puertas y no hemos tenido respuesta prácticamente de nadie y todo lo que prometen quedó como que solamente en las palabras. Como usted pudo ver, y entró y vio con sus propios ojos, el techo está en muy, muy mal estado. Es un techo que es de paja, tiene más de 52 años, no tuvo prácticamente mantenimiento, lo que ocasionó que se llene de tierra la paja, que eso crea peso, se secó demasiado, se pudrió y se está cayendo. Hay una parte de la entrada de la casa donde se ve solamente el nylon amarillo, que ustedes pueden apreciar, que fue una donación que tuvimos el año pasado, pero ya está muy seco y se parte. Es lo que nos está protegiendo, entre comillas, de lo que es la lluvia y los vientos más fuertes. Pero cuando hay viento también cae muy paja adentro de la casa y la verdad se siente. Las paredes eran de barro, con el tiempo, ya hace un año y dos meses que vivimos acá, amamos este lugar. Las fuimos cambiando por bloques, que fueron levantadas con barro y porlan. No cuenta con vigas, el piso es de tierra, solamente en la parte de la entrada de la cocina. Yo hice un pequeño contrapiso por la higiene misma de la cocina. Contamos con un baño muy precario que queda afuera, calentamos agua para bañarnos en un fogón. O sea, no nos quejamos de eso, nos gusta esta vida y la elegimos y no la vamos a dejar y vamos a seguir luchando por tener un techo. O sea, lo que nosotros queríamos era poder llegar a Mevir y que Mevir nos ayudara a construir nuestra casa y poder con los años pagar lo que el Estado está haciendo por nosotros. No pretendíamos ni dar lástima, ni que nos den donaciones. O sea, en este momento, te soy sincera, sí, lo necesitamos porque cada vez está peor. Y mi temor es otro invierno, no va a aguantar otro invierno ese techo. Los días de viento fuerte son una pesadilla para ti y tu familia. Sí, 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 de verdad que sí, porque estamos esperando que colapse, literalmente. Bien. En este momento, entonces, lo más urgente sería, justamente, a pesar de que tú prefieres pagar por la construcción, dada la situación económica, alguna donación, por ejemplo, maderas, chapas, ¿qué sería necesario? Y, en serio, lo que sea, las maderas, bueno, las maderas que conforman el techo están en su totalidad casi, todas podrías, es como si fuera corcho. Y, bueno, chapas, contamos con cinco chapas que tenemos y que están nuevas, pero nos falta todo el resto porque no se puede cambiar solamente un pedazo porque donde empieces a sacar de un sector se cae todo. Y, no sé, al que pueda, o sea, nosotros queremos pagar por lo que nos donen, o sea, por lo que el Estado, entre comillas, nos pueda dar. Pero no contamos con el dinero como para hacerlo nosotros de una, o sea, comprar las maderas y comprar las chapas y poder hacerlo nosotros. Y, dado que MEVIR se fundó para ayudar a la gente de campaña para tener una casa digna, yo escribí cartas al presidente, al secretario, no tuve respuesta. Le escribí una carta a la ministra Irene Moreira, al otro día me llamó el secretario, me pidió todos los datos, me dijo que le explicara la situación, me dijo que se iba a estar comunicando conmigo asistentes sociales. Seguimos esperando y alguna solución, alguien que nos... A nivel de la Intendencia Apartamental de Rivera, ¿tuviste algún contacto también? No, el año pasado lo que recibimos de la Intendencia de Rivera, que fue un pedido que hizo una señora que vio la situación en la que estábamos nosotros, cuando nos mudamos, y ella consiguió, por bienestar social, nos donaron ocho bolsas de porla de 25 kilos, un metro de arena y un metro de gravilla. Fue la única ayuda que recibimos de la Intendencia. Después dijeron que no tenían dinero para más materiales. Se volvieron a hacer pedidos, incluso por el agua, desde noviembre del año pasado, que se habló con el señor Cacho Sousa, y en este año, el mes pasado también estuve hablando con él, que me prometió que me iba a conseguir. Yo preciso solamente un papel que autorice a que el camión de la OCE pueda venir a dejarme agua. Desde noviembre del año pasado, solamente ha pasado cinco veces el camión, y el chofer, muy amablemente, nos deja agua porque es necesaria. Nosotros sacamos agua de una cachimba desde el campo vecino, que es muy llana, es donde toman los animales, y a veces vamos a sacar agua, y hay heces de vacas, de ovejas, y es insalubre. Claro que sí, se merecen, como cualquier persona, agua potable. Exacto. Bien, Lorena, esa gestión, ese permiso, tiene que tener el camionero de OCE para poder dejarte el agua acá. Es correcto. Bien. Es correcto. Incluso al alcalde, hace dos semanas, a Cautiño, se le entregó una carta para OCE, una carta para pedido de ayuda de materiales, que él tenía que hacer como que una contracarta, fue lo que me dijeron de la Intendencia Rivera, que yo fui personalmente, como que avalara lo que nosotros estábamos pidiendo. Todavía no hemos tenido respuesta del señor, seguimos esperando, y él sabe perfectamente la situación en la que estamos viviendo. Mi esposo actualmente está trabajando en los jornales solidarios, todos los días le pregunta y le dice, y no tiene una respuesta concreta. O sea, lo que queremos es que alguien nos tienda una mano o nos ayude a que esto llegue a oídos de una persona que realmente no se quede en las palabras. Perfectamente. Esta es la situación, entonces, de Lorena Gómez, que junto a su familia, esposo y tres hijos, ¿no es cierto?, están padeciendo acá en Alborada, octava sección del departamento. Ojalá que no suceda, pero el techo de su casita, con un viento fuerte, no va a resistir. Antes que eso, esperamos entonces que alguien pueda participar, colaborando, ayudando, sea instituciones públicas o sea empresas privadas, no importa de dónde venga, lo importante es que se logre una ayuda para Lorena y su familia. Desde Alborada, este ha sido un informe de Raúl Barbosa.